Hola, ¿cómo están? Espero que bien, porque hoy os traigo un nuevo vídeo. Bienvenidos al Rincón de Karol, después de tanto tiempo. Y es que estamos muy activos por Twitch, os lo dejaré en la cajita de información para que veáis el link directo a los directos. Y bueno, hoy venimos a dar las gracias a un club de fans. De Dimash, que pues bueno, recibí unos regalitos en casa que os los voy a enseñar ahora para que los veáis. Y pues les di las gracias por las redes sociales y tal, pero no les he hecho un vídeo para al menos que lo veáis vosotros. Y os dejaré en la cajita de información el link a su Facebook, ¿vale? Al grupo, para que podáis entrar. Y bueno, si sois fans de Dimash, os va a gustar seguro. Y os voy a enseñar por aquí el primer regalito. Bueno, no es la primera camiseta que recibo, la tengo en negro y en azul. Falta mi color preferido rosa, que no, que es broma. Lo que pasa que es mi color favorito. Y esta es preciosa en blanco. Y es el nuevo logo que hicieron. La camiseta de color negro y azul era el logo antiguo. Y este es otro nuevo. Y bueno, el club de fans, no lo he dicho, pero se llama Ha llegado un ángel, ¿vale? Y es preciosa. Y se agradecen estos detalles muchísimo. O sea, me la tengo que poner, no la he estrenado todavía. No he hecho reacciones recientemente a Dimash. Así que me la veréis puesta, esta camiseta, cuando hagamos una reacción a Dimash. Y ahora os voy a enseñar algo, porque no esperaba nada de esto, pero, atención, que voy a por ello. Me hicieron una cosita a mano. Saben que soy fan de Baby Yoda, de Grogu, de Star Wars, ¿vale? Creo que fue por eso, no estoy muy segura. Y me hicieron un muñeco, un Baby Yoda, que va vestido con la camiseta de Dimash. Y está todo pintado, ¿vale? A mano. No sé cómo lo hicieron. Si me veis por aquí, dejádmelo en comentarios. Si solo lo ha hecho una persona, si lo habéis hecho más, porque no os lo he preguntado. Mirad por aquí. O sea, es que le han hecho la ropita que lleva el Baby Yoda original. Y le han hecho la cara de Dimash y la camiseta. Por aquí pone Dimash también. Y es que está pintado. Todo, 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 todo. Y aparte se puede mover. O sea, lleva... No sé si lleva... Algo dentro para articular. Y toda la cara, todo es pintado. O sea, es maravilloso. Luego también vi que han hecho a Dimash. Así, en muñeco. Lo he visto por el Facebook que os voy a dejar por aquí. Y bueno, nos va a acompañar en las reacciones musicales a Dimash. Muchísimas gracias a todos por... A todos los del Club de Fans ha llegado un ángel. Porque siempre estáis ahí atentos a ver los vídeos, las reacciones. Y por estos detalles que son alucinantes. Y nada, yo no me voy a enrollar más. Era solo para enseñaroslo. Muchas gracias. Y os dejo en comentarios abiertos para que podáis decir de nuevo qué reacciones musicales queréis. Si me podéis aportar un link que vaya directo a la canción. Así voy más rápida. Y reaccionaremos a esas canciones y a más vídeos. Dejarlo todo en comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse por aquí. Que es gratis. Dar muchos likes. Que apoya al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Bye. Bye.